Bueno, nuevamente acá, transmitiendo la segunda fecha del Campeonato Metropolitano, estamos viendo Cúmite por Equipos, masculino final. Estamos viendo la última pelea. Uno de los clubes que llegó a la final de Cúmite masculino por Equipos es el Club Santa Lucía. Por ahora la ventaja de un punto, uno sobre cero para el atleta del cinturón rojo. El Club Santa Lucía. Y ahora un paquete del atleta del cinturón azul, uno a uno. Últimos 40 segundos de esta pelea. Arbitrando esta final de Cúmite por Equipos, Ricardo López Correa. Bueno, ahí está sintiendo a uno de los secretos que tuvo un golpe. De una misma lesión de la zona de la boca. Ventaja para el atleta del cinturón azul. Es un paso a uno, pero el atleta del Club Santa Lucía consiguió un punto. Empató la pelea dos a dos. Faltando 15 segundos para terminar. Punto para el atleta del Club Santa Lucía. Chucó un punto, 3 a dos. Últimos 10 segundos. 3 a dos. Ventaja de un punto. Tiempo. Bueno, es que lo hizo la pelea. 3 a 3. En la empatada, ganador, competidor de la alcancía, atleta del cinturón rojo. Nos recordamos que estamos viendo la segunda fecha del campeonato metropolitano, organizado por la Federación Metropolitana del Karate. Y en estos momentos se desarrolló la competencia de cúmite por equipos masculinos. Para la tarde arbitral.